¡A ver si me acuerdo! Que grita, que grita ¡Ven a mí! ¡Tóname! ¡Bésame! ¡Muérdeme! ¡A ver si me acuerdo! Me sientes bailando tan cerca, tan cerca Te sigues comiendo y me sigues sonriendo Después no podrás esconderte, ¿no? ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy tan solo? ¡Bésame! ¡Tóname! ¡Bésame! 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 ¡Qué rico suena! ¡Bésame! ¡Ven a mí! ¡Bésame! Ven a mí Tócame Cuérdeme Bésame Bésame